¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis latidos no son de amor Más difícil se vuelve cada vez más todo esto La razón y la verdad se paran a escuchar Ahora que es la vanidad, la ruta a seguir la humanidad El brillo encandiló Virades india ocupó el lugar de lo que antes era un gran fuego en el mirar El alma y el corazón en la maldad Tanta colusión me va a matar Si no respiro aire de llar Si mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta colusión me va a matar Si no respiro aire de llar Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Razones para enloquecer no faltarán De Babilonia es el plan conquistarte Juegas un juego Ni un tranquilo estarás Ni un tranquilo estarás En un trato que su fiesta La turbulencia no es el plan La turbulencia no es el plan La sabiduría se olvida Tanta colusión Tanta colusión me va a matar Tanta colusión me va a matar Si no respiro aire de llar Si no respiro aire de llar Si mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor ¿Cuál es el afán de fabricar tanto dolor? ¿Cuándo se olvidó el respeto y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor? En las frías manos que se adueñan del mundo Yo quiero fuego de purificación Para quemar el mal que causa tanta desunión Se sabe que mala acción atrae mala reacción Y al observar las llaves para la sanación Esta polusión me va a matar Si no respiro aire de llar Si mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Tanta colusión me va a matar Si no respiro aire de llar Si mi corazón no sentirá Si mi corazón no sentirá Si mi corazón no son de amor Tanta polusión me va a matar